Este grupo está integrado por varios músicos que han tocado con artistas internacionales como Will Colón, Eddie Herrera Un grupo de cabimas, de cabimas que hoy en día, que hoy en día tocan para el mejor artista de todos Dios, Jesucristo, así que un fuerte aplauso para Spinos, así que un fuerte aplauso para ellos Sin más nada, con ustedes 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 Sin más, 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 con ustedes Y, con ustedes Sin más, con ustedes Y, con ustedes Sin más, con ustedes Sin más, con ustedes Y, con ustedes Y, con ustedes Sin más, con ustedes Y, 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 con ustedes